El ajo, llamado científicamente Allium sativum, se ha utilizado desde la antigüedad, tanto por sus aplicaciones en la cocina como por sus múltiples propiedades medicinales. Es una planta de unos 35 centímetros de longitud y posee un bulbo subterráneo conocido popularmente como cabeza de ajo, el cual está formado a su vez por entre 6 y 12 bulbillos, también llamados dientes. Para ver la versión en inglés de este vídeo busca el link en la caja de descripción donde también encontrarás el link para unirte a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram. El bulbo de ajo contiene gran cantidad de sustancias activas, entre las que destacan diversos compuestos azufrados. En el bulbo intacto y fresco, el componente mayoritario es la aliina o sulfóxido de S-alilcisteína. Cuando los bulbos se almacenan a baja temperatura, la aliina se mantiene inalterable, pero cuando el ajo es cortado o triturado, la aliina se transforma en alicina y en otros compuestos azufrados. Tanto la aliina como la alicina son los principales ingredientes activos conocidos del ajo, pero sus más de 100 componentes distintos, entre los que se incluyen sales minerales, azúcares, lípidos, aminoácidos, terpenos, vitaminas, enzimas, flavonoides y muchos otros, le confieren numerosas propiedades terapéuticas, muchas de las cuales todavía no se conocen bien. El ajo se usa principalmente para tratar las siguientes enfermedades. Presión alta, colesterol y triglicéridos elevados, formación de trombos y coágulos, prediabetes, infecciones por bacterias, infecciones por hongos, parásitos y lombrices intestinales, inflamación, agrandamiento de la próstata, dolor de muelas, estrés oxidativo y prevención del cáncer. Respecto de la presión alta, el ajo tiene un efecto antihipertensivo debido a que ayuda al organismo humano a producir una mayor cantidad de óxido nítrico, un componente que tiene propiedades vasodilatadoras que contribuyen a bajar la presión. La hipertensión arterial leve se puede controlar muy bien con el ajo como un componente medicinal único. Sin embargo, en pacientes con hipertensión moderada o severa, éste se recomienda tomar sólo como un recurso complementario al tratamiento médico de base. En otro punto, el ajo ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Cuando el colesterol total está por arriba de 200 miligramos sobre decilitro, tiende a pegarse en las paredes de las arterias e irlas tapando, lo que se denomina arterioesclerosis. Al irse ocluyendo, las arterias ya no pueden llevar sangre a las células de la región afectada. Así, por ejemplo, la falta de riego sanguíneo en las arterias coronarias puede dar origen a una angina de pecho o un infarto de miocardio. La falta de sangre en las arterias encefálicas puede causar hemorragias y trombosis cerebrales y la obstrucción de la sangre en las extremidades puede favorecer la aparición de gangrena. El ajo también tiene propiedades que inhiben la agregación plaquetaria, lo que modifica la coagulación de la sangre y previene la formación de trombos y coágulos en el interior de las arterias y las venas. Dentro de los mecanismos de acción propuestos para este efecto, se incluye el bloqueo de la síntesis de tromboxano a través de la inhibición de la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa, así como el efecto inhibidor sobre receptores plaquetarios de ADP, colágeno y fibrinógeno. En consecuencia, debido a que el ajo reduce la presión arterial, ayuda a normalizar los valores de colesterol y triglicéridos y tiene acción fibrinolítica y antiagregante plaquetaria. Resulta de enorme utilidad en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. En otro tema, la presencia de azúcar en la sangre se denomina glucemia y su valor normal cuando se mide en ayunas es de entre 70 y 99 miligramos sobre decilitro. Cuando una persona tiene una glucemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro, significa que padece prediabetes, la cual es como una señal de advertencia, pues quienes la presentan tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Se considera que una persona es diabética cuando sus niveles de azúcar en la sangre en ayunas están por arriba de 126 miligramos sobre decilitro. Pues bien, el ajo es de gran utilidad en personas no diabéticas y en prediabéticas, pues disminuye la glucemia en ayunas de modo que retrasa o evita la instalación de la diabetes y las complicaciones que ésta conlleva. En cuanto a las infecciones, el ajo exhibe un amplio espectro de actividad contra bacterias tales como Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus, Clebsiella, Proteus, Clostridium y Mycobacterium principalmente. Además, ejerce una inhibición diferencial entre la microflora intestinal y las enterobacterias, es decir, respeta a la flora intestinal normal del cuerpo. El ajo tiene también efectos antimicóticos. Su espectro de acción incluye muchos tipos de hongos como Candida, Tricophytum, Cryptococcus, Aspergillus y Tricosforum, entre otros, por lo que resulta efectivo en el tratamiento de las tiñas de la piel. Para ejercer su acción antimicótica, el ajo disminuye el consumo de oxígeno por parte de los hongos, lo que evita su desarrollo. El ajo también es efectivo para eliminar parásitos y lombrices intestinales. Se admite que varios de los compuestos sulfúricos del ajo evitan que las lombrices hembra pongan más huevos y además destruye los huevos existentes. Adicionalmente, el ajo puede combatir los procesos inflamatorios, pues incorpora elementos como el disulfuro de dialilo que sirve para este fin. En cuanto a la próstata, en muchos hombres esta va aumentando de tamaño a lo largo de su vida y en algunos casos tal agrandamiento provoca síntomas urinarios y obstruye el flujo de la orina. Además, la próstata también puede infectarse e inflamarse y causar esos síntomas. Pues bien, los efectos antimicrobianos y antiinflamatorios del ajo ayudan a reducir la inflamación de la próstata y coadyuvan a su curación. Asimismo, contribuye a prevenir el desarrollo de cáncer en este órgano. En otro aspecto, gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, el poder del ajo puede ser de ayuda para uno de los dolores más comunes e intensos, el de las muelas. Hablemos ahora del estrés oxidativo. Los procesos biológicos normales que se llevan a cabo en las células del cuerpo humano producen moléculas conocidas como radicales libres. Con el paso del tiempo, la formación de radicales libres causa estrés oxidativo, que se manifiesta como envejecimiento de la piel y aparición de diversas enfermedades. Bueno, pues el ajo evita la oxidación de las células debido a que posee numerosos ingredientes antioxidantes, los cuales ayudan a neutralizar los radicales libres y mantener el cuerpo más saludable y protegido. Por último, algunos estudios muestran que el consumo de ajo ejerce un efecto protector que reduce la incidencia de determinados tipos de cáncer, como el gástrico, colorectal y de próstata. Se ha argumentado que el efecto contra el cáncer podría deberse a distintos mecanismos del ajo, como ser captador de radicales libres, incrementar los valores de glutatión y aumentar o modular la actividad de enzimas tales como la glutatión S-transferasa, la catalasa, etc. En su forma natural es muy importante que el ajo se consuma crudo, ya que su cocción reduce significativamente la capacidad de producir alicina, la cual, como ya se mencionó, representa uno de los principales ingredientes activos de esta planta. Para el tratamiento de hipertensión leve, colesterol y triglicéridos elevados, infecciones bacterianas y prevención de trombos y coágulos, la dosis diaria recomendada de ajo fresco es de 4 gramos, que equivalen a 2 o 3 dientes de ajo. Si se requiere la presentación de ajo pulverizado o en cápsulas, las dosis las determina el fabricante y se hallan en la etiqueta del envase. Para el tratamiento de parásitos y lombrices intestinales, se recomienda tomar diariamente durante 5 días un diente de ajo fresco picado o machacado junto con un vaso de leche caliente. Para el dolor de muelas hay que picar, machacar o cortar la mitad de un diente de ajo y colocarlo en la muela afectada. Este proceso se deberá repetir dos o tres veces por día hasta la desaparición de las molestias. Para infecciones por hongos en la piel, como las tiñas, entre las que se incluye el llamado pie de atleta, se usa ajoene, un ingrediente del ajo que se comercializa en forma de crema o de gel que habrá de aplicarse dos veces por día durante una semana. Finalmente, para prevenir el cáncer, se recomienda consumir de 4 a 30 gramos de ajo fresco por semana durante un tiempo prolongado. Ahora bien, la pregunta es ¿el ajo se debe consumir en ayunas para que sea efectivo? La respuesta categórica es no. Los ingredientes activos del ajo se absorben igualmente bien si éste se consume antes, junto o después de los alimentos. Pero eso sí, el ajo debe estar crudo. Y debido a que en personas sensibles, sobre todo aquellas que padecen gastritis, el ajo puede causar acidez, náusea, vómito y dolor en la boca o el estómago, se recomienda consumirlo junto con los alimentos o después de estos, pero no en ayunas. El ajo no perderá su efecto en absoluto. Ahora bien, la alicina es responsable del fuerte olor del ajo, así que a las personas que les resulta intolerante, se les recomienda picar el ajo y dejarlo reposar 15 minutos antes de usarlo como remedio. En este corto lapso, el aroma del ajo disminuye y no pierde sus propiedades. Otro efecto indeseable del ajo es el mal aliento, para lo cual se recomienda tomar un vaso de leche o masticar una ramita de perejil inmediatamente después de consumir el ajo, además de cepillarse los dientes. Por precaución, el consumo de más de tres dientes de ajo por día no se recomienda en personas que estén tomando medicamentos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios sin consultar con su médico. El ajo tampoco se recomienda en personas alérgicas a éste. Gracias por ver el video. ¡Gracias!